Nuevos ejercicios, más dinámicas y otros consejos saludables vuelven con la segunda temporada de Al Aire Libre. Recuerde hacer actividad física le ayuda a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Este lunes 13 de marzo a las 6 de la mañana disfrute de actividades físicas para su salud. Somos Canal Capital. Gracias por ver el video.